Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Se cayó la licencia ambiental que había entregado a la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS. En un fallo, el Tribunal Administrativo dio la razón a los líderes ambientales que rechazaban la vía libre que tenía la compañía para hacer minería de carbón. El Tribunal Administrativo de Santander suspendió la licencia ambiental que había otorgado la Corporación Autónoma de Santander, CAS, a Colco, para hacer minería a cielo abierto en San Vicente y el Carmen de Chucurí. Por este caso, hace unos meses, líderes ambientales bloquearon la vía nacional entre la Lizama, en Barranca Bermeja, hacia la costa Caribe, como forma de protesta para que ese proyecto megaminero no se realicara. Estamos los santandereanos y santandereanas exigiendo la revocatoria de la licencia ambiental a la empresa Colco. En su cuenta de Twitter, el gobernador de Santander se pronunció. Meses atrás nos opusimos a la licencia que daba vía libre a la explotación de carbón a Colco. Confiamos en que la justicia actúe en derecho a favor de la protección de las riquezas naturales de nuestro territorio. De acuerdo con la decisión tomada por el Tribunal, impone decretar la suspensión provisional de los efectos de la resolución 572 de 2022 expedida por la CAS, por medio de la cual se otorga licencia ambiental en consideración a que no es posible conceder la licencia ambiental para que posteriormente se establezca la evaluación económica ambiental. Según líderes ambientales, la cuestionada licencia amparaba la explotación de 1.949 hectáreas durante 30 años. En los próximos días, la Corporación Autónoma de Santander CAS emitirá la contestación a dicho fallo. Por otra parte, nuevamente el proceso de delimitación del páramo de Santurbán se vio afectado luego de la solicitud del Procurador de Asuntos Ambientales para investigar un incidente de desacato a la ministra de Medio Ambiente. La Procuraduría Nacional de Asuntos Ambientales solicitó al Tribunal Administrativo de Santander que evalúe si la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, incurrió en un incidente de desacato por los avances en el proceso de la nueva delimitación del páramo de Santurbán. El plazo que fijó en su momento la Corte era de un año y han transcurrido cinco años desde la expedición de la sentencia, se le solicita al Tribunal que se evalúe si incurrió en algo que se denomina el desacato, que es el incumplimiento de las órdenes de la sentencia en torno a la delimitación del páramo. A lo que el principal promotor de la sentencia T-361 de la Corte Constitucional, la que permitió la delimitación del páramo, cuestiona lo afirmado por la entidad de control. Vale la pena preguntarnos, ¿es indispensable despedir la nueva delimitación de Santurbán para que haya un estado eficaz para controlar la minería ilegal? Y en el seguimiento a este acto administrativo, no debe entenderse esto como la presión en los tiempos del proceso, más cuando la Corte Constitucional se reserva la competencia para verificar el cumplimiento de su mandato. Según Rodríguez Salah, es importante comprender que este proceso no debe hacerse contra reloj solo por cumplir intereses políticos y mineros.